Bueno, saludos mi gente, bienvenidos aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947 en YouTube, en Instagram, en Twitch y en Twitter, y me puedes seguir como el Giga en Facebook, además de que me puedes seguir también en Gigabyte Podcast, en cualquier directorio de podcasting, descarga, suscríbete y obviamente comparte y comenta. Hoy tengo una reseña, algo que quería ver hace mucho tiempo, y por supuesto estoy hablando de Moon Knight, que tuve la oportunidad de ver los primeros cuatro episodios de la serie de seis episodios de Marvel, que va a estar llegando exclusivamente para Disney Plus, así que vamos a hablar un poco de Moon Knight y qué me pareció, sin spoilers por supuesto, pero para que tengas una idea, Moon Knight es un personaje que quizás no mucha gente conoce, yo siempre he sido bien fan de Moon Knight desde pequeño cuando leía los cómics, y una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando anunciaron esta serie, es que además de que obviamente iba a llegar este personaje a Disney Plus, también Oscar Isaac, que está interpretando el personaje principal, que tiene algo, una particularidad bien diferente a lo que hemos visto en muchos de los otros superhéroes de Marvel, y es que él tiene múltiples personalidades, tenemos la personalidad de Steven Grant, Mark Spector, que es la que muchos de los que son old school fanáticos del personaje conocen, y por supuesto lo que es Moon Knight como tal, para que tengas una idea, en los cómics hubo muchos cambios en cuanto al personaje, en cuanto a sus habilidades, cómo manejaba las diferentes personalidades, y lo que hicieron con la serie fue algo totalmente diferente, por lo menos de todas las versiones de Moon Knight que yo leí en los cómics, es un personaje muy diferente, pero yo creo que está bastante atado a lo más que me gustaba de ese personaje, anteriormente él era básicamente como si fuera un vigilante, con alguna habilidad en algunas de las interpretaciones del personaje, pero ahora ya es algo un poco más místico, como hemos visto en los diferentes trailers, no vi la serie completa, son seis episodios como les mencioné, nos dieron acceso anticipado a los primeros cuatro episodios, que nos dan yo creo que una buena idea de lo que va a ser la serie eventualmente, y tengo que decir que de las series de Marvel, que se han publicado en Disney+, WandaVision, Falcon and Winter Soldier, Loki, también tuvimos Hawkeye, y por supuesto What If, creo que es la más cinemática que se siente, si eso tiene algún tipo de sentido, se siente más como una película que cualquiera de las otras series, las otras series, aunque la calidad de la producción es comparable con cualquier otra cosa que ellos han hecho en el cine, esto tiene un toque diferente, que se siente como una película de aventura, los que son fanáticos de cosas como Indiana Jones, ellos lo escribieron como Indiana Jones y Fight Club, yo realmente no veo eso tanto ahí, pero por lo menos las comparativas con Indiana Jones me gustan mucho, Moon Knight es un personaje que está bien atado a los dioses egipcios, y eso está bien prevalente en la serie, también tenemos Ethan Hawke, que es el personaje, el antagonista de la serie, y tengo que decir que la interacción entre los diferentes personajes me gustó mucho, pero más que nada, de la manera que Oscar Isaac manejó, básicamente interpretar varios personajes con el mismo look, yo creo que le quedó muy bien, y los personajes que escogieron entre las diferentes personalidades de Moon Knight, yo creo que pegan muy bien para una serie, y cómo lo van a integrar más adelante en MCU, obviamente no he visto los últimos dos episodios, no sé cómo concluye esto, pero yo creo que va a ser bien exitosa, porque de verdad que está bien buena, a mí me mantuvo bien entretenido los cuatro episodios, los últimos dos episodios volví a verlos nuevamente, porque quería aclarar unas cosas, que por cansancio realmente no capté, pero la acción está bien buena, me gustan los diferentes settings que tienen, de la manera que tratan al personaje como tal de Moon Knight, al héroe como tal, también me gustó mucho, me recordó un poco a Spawn, lo que fue Spawn al principio, y los que se recuerdan de las primeras películas, que las películas no fueron buenas, pero la película de Spawn y la serie animada que había para HBO hace un millón de años, pues me acordó algunas cosas de Spawn, porque es básicamente este ser sobrenatural con muchos poderes, básicamente él es casi invencible, y me gusta mucho la estética del personaje, originalmente, y perdonen que me salga, les voy a enseñar, este es el Moon Knight original, este es el Moon Knight que yo me recuerdo, y de la manera que lo hicieron en cuanto al uniforme de Moon Knight aquí en la serie, pienso que quedó súper cool, se ve un poquito más real, me gusta que parezca, tenga todas estas telas que parecen como una momia, y sinceramente, creo que de las series que han lanzado hasta ahora, hasta el momento, en Disney Plus de Marvel, es de las más que me ha gustado, y es por eso, porque se siente más como una película, y como nunca se hace mención de nada que está sucediendo en el universo de Marvel, nada que está sucediendo alrededor de estos personajes en otras partes del mundo, nada que ha pasado con los Avengers, ni con Loki, ni con Thor, ni con ninguno de estos personajes, ni con Iron Man, le da un toque de originalidad que se siente bien fresco dentro de todo lo que hemos visto en el MCU, y a mí me han gustado mucho las series anteriores, me encantó Hawkeye, a mí me gustó mucho Loki, a mí me gustó mucho WandaVision, está brutal, y Falcon and Winter Soldier también está bien nítida, y quiero ver ahora la de Miss Marvel, pero de verdad que esta me sorprendió mucho, yo estaba bien entusiasmado por verla, como les dije, yo siempre fui fan del personaje, y me gusta la manera que lo interpretaron, de verdad, el twist que le dieron funciona muy bien, además de que todo desde la música, desde el feel que tiene el juego, el juego, mira a mí, perdón, el feel que tiene la serie, se siente justo como lo que queremos ver, queremos ver algo de aventura y acción, y trata muy bien, de una manera bien diferente, todo esto que tiene que ver con las múltiples personalidades del personaje, lo hemos visto en los trailers, que a veces él como que cae en sí, y entonces es otra de las personalidades de Mark Spector o Steven Grant, y entonces vemos como ellos tienen esa dualidad, de que son dos personas totalmente diferentes, compartiendo el mismo cuerpo, así como también el otro lado de ellos, que ya lo hemos visto también en los trailers, que es Khonshu, un dios egipcio, y entonces ahí es que entra la narrativa, todo eso me gustó mucho, me recordó un poquito a cosas como The Mummy, o para eso de Caribean, en ese aspecto sobrenatural, y esta búsqueda por algo que, no quiero decir porque no les quiero dañar lo que sucede, pero están buscando algo y hay una pelea entre dos entidades bien potentes, entre Moon Knight y su oponente, que tampoco voy a decir, pero es Ethan Hawke, ya todo el mundo lo sabe, oye, y que bueno, porque de verdad que me gusta mucho a Ethan Hawke como actor, y lo que hace aquí le queda super cool, él carga en cuanto a su interpretación, él tiene esta paz interna, que es un poquito, asusta un poco, porque tú sabes que él no tiene las mejores intenciones del mundo, y la seguridad que tiene, siendo un villano, yo creo que se traslada muy bien en su actuación, o sea, él la transmite muy bien en su actuación para el personaje, la serie va a estar llegando ahora para finales de mes, como les dije, estos son los primeros cuatro episodios, la serie va a estar llegando ahora el 30 de marzo, exclusivamente en Disney Plus, y va a estar llegando poco a poco, o sea, que toda la semana va a tener la oportunidad de verla, a mí lo único que realmente no me gustó es que como vi los primeros cuatro episodios, de aquí a aquí yo puedo ver los últimos dos episodios, va a ser dentro de mucho tiempo, o sea, comenzando el 30 de marzo va a tener un mes que esperar para poder ver esos últimos dos episodios, pero fue de eso, me encantó, me dejaron también un cliffhanger, es una cosa que quiero ver que es lo que va a suceder más adelante, y desafortunadamente eso fue lo que pude ver, así que, pero sí, me enviaron esto anticipado para llevarle la reseña, está bien buena, pienso que a mucha gente le va a encantar, y más que un personaje nuevo y no mucha gente conoce, o sea, que no van a tener ya esa, o sea, no van a estar prejuiciados con cosas que han visto en los cómics, o en animación, o quizá en películas anteriores, y simplemente van a disfrutarse de esto como lo que es, como un personaje que no mucha gente conoce, que tiene mucho potencial, y que tiene un gran actor detrás de él interpretándolo, así que Moon Knight llega el 30 de marzo, con Oscar Isaac y Ethan Hawke, que son los actores principales de la serie, para Disney+, va a ser una serie limitada de 6 episodios, esperemos que entonces, si es exitosa, pues que extiendan, o hagan algo adicional, o lo integren de alguna u otra manera en MCU, porque por lo que estamos viendo en las entrevistas, por lo menos con los actores, con los directores, y con Kevin Feige y otras personas, esto se está encaminando a unirse al universo grande de Marvel, y yo creo que va a ser bien exitosa, porque está bien entretenida, y yo creo que es justo lo que la gente está buscando, además que ya, aunque no pienso que la persona es famosa del universo, pero ahora mismo en el universo de la actuación, Oscar Isaac yo creo que mucha gente lo respeta por su talento, y también que ha hecho muchas cosas bien visibles, para fanáticos de los cómics, y esto yo creo que es de lo mejor que ha hecho dentro del mundo de los cómics, sin quitar los apocalipses, que eso no fue culpa de él, pero pues ya tenemos Moon Knight el 30 de marzo, va a estar lanzando para Disney Plus, o sea que si la ven, y ven los primeros episodios, quiero saber qué ustedes piensan, que comenten, obviamente compartan, y si no lo han hecho todavía, pues obviamente me pueden seguir en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook, y Gigabyte Podcast, gracias por el apoyo siempre mi gente, espero que estén pendientes, de las próximas cosas que van a estar pasando, que viene mucho por ahí, y como les digo siempre, seguimos jugando. ¡Gracias!